Dios fiel, te entrego mis alegrías y tristezas, mis risas y lágrimas. Que tu consuelo sea mi refugio en las horas nocturnas. Y que tu amor cure cualquier herida en mi corazón. Descanso en la certeza de tu amor eterno. Amén. Dios fiel, te entrego mis alegrías y tristezas, mis risas y lágrimas. Que tu consuelo sea mi refugio en las horas nocturnas. Y que tu amor cure cualquier herida en mi corazón. Descanso en la certeza de tu amor eterno. Amén. Dios fiel, te entrego mis alegrías y tristezas, mis risas y lágrimas. Que tu consuelo sea mi refugio en las horas nocturnas. Y que tu amor cure cualquier herida en mi corazón. Descanso en la certeza de tu amor eterno. Amén. Dios fiel, te entrego mis alegrías y tristezas, mis risas y lágrimas. Que tu consuelo sea mi refugio en las horas nocturnas. Y que tu amor cure cualquier herida en mi corazón. Amén. Dios fiel, te entrego mis alegrías y tristezas, mis risas y lágrimas. Que tu consuelo sea mi refugio en las horas nocturnas. Y que tu amor cure cualquier herida en mi corazón. Amén. Dios fiel, te entrego mis alegrías y tristezas, mis risas y lágrimas. Que tu consuelo sea mi refugio en las horas nocturnas. Y que tu amor cure cualquier herida en mi corazón. Descanso en la certeza de tu amor eterno. Amén. Dios fiel, te entrego mis alegrías y tristezas, mis risas y lágrimas. Que tu consuelo sea mi refugio en las horas nocturnas. Y que tu amor cure cualquier herida en mi corazón. Descanso en la certeza de tu amor eterno. Amén.